El accidente se registró ayer a eso de las 7 y 50 minutos de la noche en el sector de Venecia del Cantón de Osa sobre la ruta 2, carretera Interamericana Sur. Un vehículo liviano marca Michubichi invadió el carril contrario y se topó contra un trailer, según el conductor del mismo, José Figueroa. Trató de esquivarlo, pero el automóvil pegó contra las piñas traseras del camión. El fallecido fue identificado como Carlos Arce López, de 57 años de edad, quien se dirigía hacia el sector de Piedras Blancas de donde es vecino. Al lugar se presentaron las unidades de bomberos y también la Cruz Roja, donde declararon fallecido al conductor del vehículo liviano. A nuestra llegada lo que encontramos es una colisión, un vehículo pesado con un vehículo liviano. Se encuentra un masculino, adulto, prensado entre las latas del vehículo. El mismo se declara fallecido por personal de Cruz Roja. Estamos a la espera del personal del OIJ para realizar la entrega y extracción del cuerpo. Es correcto, se nos despacha atender un accidente de tránsito. En apariencia era un trailer con un carro liviano Chevrolet. Al llegar a la escena se encuentra un hombre aproximadamente 57 años sin signos vitales. El lugar del accidente es una zona muy oscura y sin demarcación, por lo que se presume fue una de las causas del accidente. Cabe indicar que el conductor del trailer se le practicó la alcoholemia, la cual dio negativa. El trailer venía en el sentido Paso Canoas y se dirigía hacia San José.